Me gusta bailar Me gusta bailar Que ni cuando duermo Yo pierdo el compás Me gusta cantar Sagrada locura Cuando veo al mar Bailar con la luna Alma de rumba Piel de guitarra Yo tengo el corazón Con mi garganta La luna bonita Nunca te vaya No calles si tú me barras La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Me hace feliz La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Bailando así La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Me hace feliz La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Bailando así Me gusta la luna rumbera Me gusta la palma Que tienen sabor Es donde la luna rumbera Es donde hay la magia Es donde hay la magia Que lleva tesor Me gusta cantar Sagrada locura Cuando veo al mar Bailar con la luna Alma de rumba Piel de guitarra Yo tengo el corazón Con mi garganta La luna bonita Nunca te vaya No calles si tú me barras La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Me hace feliz La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Bailando así La luna lunera La luna rumbera Me hace feliz La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Bailando así La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Me hace feliz La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Bailando así La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Me hace feliz La luna lunera Que cabelera La luna rumbera Bailando así No, 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 no